Y Carolina, nadie le para bola a estos misquitos, a estos compatriotas que se han dejado venir desde, gracias a Dios, de la mosquitia. Se han venido a exigir que les paguen el complemento de un dinero que se les debe producto de que cuando ellos fueron miembros de la institución policial, fueron depurados, fueron cesanteados, pero en los tribunales de la república ganaron, ganaron su demanda y ya les han dado parte del billete. Lo que quieren es que se les dé el complemento. Algunos les deben ser hasta 100 mil dólares, 140 mil dólares, es buen billete. Y tienen todo derecho, aunque fuese menos, don Eduardo tiene todo derecho, ellos ya tienen varias semanas de estar acostados fuera de la casa presidencial. No, no, no. Sí, tienen ya a 15 días de ajustar tres meses de estar acá. Según lo que me dice mi compañera Nirvana Velásquez, que le ha estado dando cobertura a esta información. Ya solo le faltan 15 días para ajustar los tres meses ahí. Pero nadie va donde ellos. Nadie los va a la bola. Y estos son misquitos que en su tiempo fueron policías. Y fueron depurados, en efecto, fueron depurados, pero han ganado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un fallo que les beneficia para que se les termine de cancelar sus derechos. Pero ya llevan varias semanas protestando y no han recibido respuesta. Usted una vez, recuerdo que dijo acá, que nombre una comisión el presidente, porque él no puede, que nombre una comisión que los atienda. Así es. Y si es ley, y si es ley hay que cumplirla. Porque si no lo paga hoy, se tiene que pagar mañana. Es una ley. Es una ley. Porque estarán esperando que se mueran y que nadie les cobre. No, los miran de menos. Es que aquí la vaina en el humano, esa conducta se manifiesta, ¿verdad? A veces según como se plante, así lo tratan. Como te ven, te tratan. Sí, así es, así es. Y creen que, bueno, es que deberían de ponerle atención a estas personas. Creo que quien corresponde pagar son las autoridades de finanzas. No andan pidiendo algo que no sea dejo. Es algo que ya lo ganaron. Es un derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una resolución legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no han recibido respuesta. Esperamos que las autoridades les atiendan. Lleguen ahora, dejen de dormir. Ellos no están de vacaciones. Ellos no están de vacaciones, están en protesta. Imagínense la intemperie. Sí. Esperando que les resuelvan. Y es que las autoridades, todos los funcionarios que pasan ahí, ninguno es digno de mandarle un mensaje al presidente o al que le corresponda. O sea, como lo miran poquito, va. Es que aunque sean... No, 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 pero le digo yo. Es que la presión aquí tiene que ser punzante. No, pero uno que fuese verlo después de tantos días y que ya lo vea como normal, deben de tocarse la conciencia todos esos representantes, todos los que trabajan en el gobierno o en cualquiera... Pero fíjense que solo nosotros en HCH lo sacamos. Se les da seguimiento. Bueno, pero seguimos.